Bueno, durante nuestra grabación aquí en el lobby del Coliseo de la Ciudad de Puntilo tuvimos una grata noticia y es que el presidente de la Confederación Panamericana de Tecbol, el chileno Henry Rainberg, además vicepresidente de la Unión Latinoamericana de Tenis de Mesa, la Panamericana de Tenis de Mesa, estaba firmando un importante convenio con Cuba, con el Comité Olímpico Cubano y las autoridades del deporte en nuestro país. Un saludo para usted, gracias por acceder a esta entrevista, bienvenido a nuestro país y, señor Henry Rainberg, ¿en qué consiste la firma de este convenio? Mira, la verdad es que nosotros estamos haciendo una donación al gobierno cubano y al Comité Olímpico Cubano para poder desarrollar el deporte tecbol acá en Cuba. Nosotros creemos que es un deporte que tiene mucha potencialidad, creemos también que es un deporte que acá se puede desarrollar porque tienen unas condiciones que son envidiables, tenemos mucha playa, mucho calorcito, tenemos muy buenos gimnasios, por lo tanto estamos acá para poder ayudar y para poder desarrollar este deporte que sin duda va a dar que hablar en muy poco tiempo. Así que estamos muy contentos de estar acá y muy contentos de estar con grandes amigos, yo tengo grandes amigos acá en Cuba y la verdad es que estoy muy agradecido de la recepción. Bueno, el tecbol, que por los videos que hemos visto muchos futbolistas lo practican, incluso hemos visto videos de Messi, de Neymar, y me parece que es algo que rápido debe llegar y calar en la afición acá en Cuba. Sí, yo creo que nosotros en Latinoamérica en general, todos los deportes que están vinculados con un balón de fútbol, es un deporte que tiene mucho crecimiento, mucha potencialidad, efectivamente tenemos rostros muy importantes como Leonel Messi, que nosotros le regalamos una mesa, tenemos el rostro más importante que tenemos en Tecbol en Latinoamérica es Ronaldinho Gaucho, que él sin duda está trabajando con nosotros ya más de cuatro años, y ya llevamos diez años en el mercado del deporte, así que creemos que sí vamos a crecer muy rápido, nosotros ya tenemos 158 federaciones nacionales alrededor del mundo, a nivel mundial, en redes sociales estamos en el segundo lugar de las federaciones no olímpicas, y estamos en las federaciones mixtas, es decir, olímpicas y no olímpicas, estamos en el séptimo lugar, hemos crecido mucho, tenemos un crecimiento exponencial, y vamos a seguir creciendo con la ayuda de cada uno de los países, o sea, creemos que para poder desarrollar este deporte, tenemos que ir de la mano con los comités olímpicos, los ministerios de cada uno de los países, para poder llegar a lo más alto del deporte panamericano. En cuanto a juegos múltiples, ¿hay alguna intención de poder incluirse en el programa competitivo de juegos del Caribe, juegos centroamericanos del Caribe, juegos panamericanos, no sé, tal vez de exhibición este año en Chile? Mira, nosotros ya hemos ido llevando el deporte a algunos mega eventos, estuvimos en Santa Marta, hemos estado en Valle del Parque, ya tenemos algunas intervenciones que han sido bien importantes, pero esto hay que dar los pasos de a uno, yo creo que siempre digo lo mismo, los pasos no se van corriendo, sino que tenemos que ir creciendo de a poco, nuestro sueño es estar en deportes panamericanos y en deportes olímpicos, y yo creo que sí, en algún momento vamos a llegar, vamos a ir trabajando de forma conjunta con todos los presidentes, y espero que el deporte de Tech Ball sea parte de estos juegos mega eventos, que son para nosotros súper importantes, o sea, nosotros creemos que tenemos que estar con deportes de medalla, vamos a estar también ahora, lo más probable, en los Juegos Centroamericanos del Caribe en El Salvador, vamos a estar en los Juegos Sudamericanos de Playa en Santa Marta, y por supuesto estamos buscando también la posibilidad de estar mostrando nuestro deporte en Santiago 2023, que son los Juegos Panamericanos, y el juego multideportivo más importante que tenemos nosotros en el continente. Bueno, como parte de su trabajo también como vicepresidente de la Panamericana de Tenis en Mesa, quisiera saber cómo van los preparativos rumbo a los Juegos Panamericanos en Chile, bueno, y usted, que es chileno, cómo está todo el ambiente en la capital de su país para tener la oportunidad, ser sede por primera vez en los Juegos Panamericanos. Bueno, yo no quiero perder la objetividad, yo soy chileno, efectivamente, nosotros tenemos tremenda corporación, la Corporación Santiago 2023, donde la CEO y la encargada y la directora de los Juegos, Diana Kunaza, tiene mucha experiencia y ha trabajado en Chile mucho tiempo, trabajó en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, por lo tanto ya tiene todas las competencias para poder estar ahí en ese cargo, y sin duda yo creo que lo vamos a desarrollar muy bien. Tenemos un apoyo muy importante del gobierno, y bueno, el Panama Sport presidía por Neon Illich, yo creo que ha dado muestras de que somos una organización seria, somos un país serio y queremos desarrollar de la mejor forma. O sea, yo creo que los preparativos, como todo, es un estrés, ustedes saben que estos mega eventos son de muchos deportes, donde tenemos muchas variables que a veces no manejamos, pero creo que lo estamos desarrollando muy bien. O sea, no me cabe la menor duda que ustedes van a ser bien recibidos y van a ser los mejores eventos panamericanos de la historia. Esperamos que sí, gracias por sus palabras. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por la recepción, y espero estar visitando nuevamente Cuba, que la verdad que tengo muchos amigos y son mis hermanos acá, así que estoy muy contento de estar acá. Bueno, gracias por sus palabras. Seguimos en Pulso Deportivo. ¡Gracias!